Fatalidad Era tan feliz soñar que nada nos podría separar, que eras para mí. Solo tú sabías hacer un mundo de color y del amor, un sueño que se ha terminado sin ti, la fatalidad. Fatalidad Vivir sin ilusión Sin poder Ser feliz Fatalidad Vivir sin corazón Porque tú Te lo llevaste al partir Era tan feliz soñar que nada nos podría separar, que eras para mí. Solo tú sabías hacer un mundo de color y del amor, un sueño que se ha terminado sin ti, la fatalidad. Música Música Era tan feliz soñar que nada nos podría separar, que eras para mí. Música 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 Música